Energy System Style 3 Auriculares Inalambricos Me costó decidirme porque no tenían comentarios, pero tras probar varios de este precio de Amazon que a los dos días acababan fallando, o se desincronizaban, o no se apagaban al meterlos en la caja. Decidí coger los de Energy System. He tenido tres cosas que yo recuerde de esta marca y me han funcionado realmente bien, así que los cogí a pesar de que me recordaban a los de Urbanista que me salieron fatal. Pues qué decir. Una maravilla. Los pedí un lunes y ponía que la entrega sería el miércoles y llegaron el martes, primer acierto. Lo primero que notas al abrir la caja es calidad. Los acabados de los cascos y de la caja son realmente bonitos. Energy System Earphone Sport 2 True Auriculares intraauditivos True Wireless Stereo, Bluetooth 5.0. Marca Energy System Earphone Sport 2 True Wireless. Nos llegan en una cajita color gris realmente llamativa y con muy buen aspecto. El interior también tiene muy buena presentación, y en él encontraremos la caja de carga, los auriculares, un cable de carga tipo C, manual de usuario, unas pegatinas, tarjetas de información y publicidad, dos sets de almohadillas, naranja barra gris y wind tips intercambiables de silicona, naranja barra gris. Estos auriculares se ajustan perfectamente a la oreja, hay cuatro tamaños de almohadillas y de wind tips. La diferencia entre los wind tips es el tamaño de una pieza de silicona que sobresale del aro y que se ajusta en la oreja. Al ser de silicona tanto las almohadillas como los wind tips, estos auriculares se sujetan firmemente a la oreja y por eso están recomendados para deportistas. Energy System Earphone Sport 6 True No son los más baratos ni los más pequeños, pero funcionan perfectamente bien y tienen ese pequeño soporte de goma, flexible, para asegurar su correcta sujeción mientras sales a correr. Buena batería, emparejamiento VT sin problemas. Para mí, suena suficientemente bien, en mi caso no necesito más volumen ya que busco también escuchar el tráfico a mi entorno. Como puntos negativos, diría que dicho soporte de goma quizá no es apto para todos los oídos, trae dos medidas, y que te has de acostumbrar al click de los botones, no es táctil. Energy System Headphones VT Travel 7 ANC Auriculares Después de un par de semanas de uso, la verdad que estoy contento con la compra. Lo que más me gusta es su tecnología de cancelación de ruido. Aíslan bastante y en medios de transporte se nota un montón. No puedo comparar con otras marcas porque son los primeros que tengo con esta tecnología pero se nota mucho la diferencia con unos normales. La calidad de sonido a mi parecer es muy buena y envolvente. A nivel calidad. Precio creo que es de las mejores opciones que hay. Yo estuve mirando otras marcas y por debajo de 100 euros con estas prestaciones y diseño no encontré nada parecido. Han superado mis expectativas y además incluye estuche para transportar que viene genial. Por ahora no tengo ningún pero quizás que tuvieran otros colores ya que solo está en negro pero el diseño es muy chulo. ¡Suscríbete al canal!